¿Qué te pasa también así en algún momento o si tienes algún método para la hora de estar cuando vas a escribir? Pues, primero que nada yo creo que es el hecho de vivir, ¿no? De salir y observar. Yo recuerdo bien cabrón cuando vivía aquí en Monterrey, bueno, en Guadalupe, y todavía trabajaba en una mensajería. Entonces tomaba el camión en la mañana, era como una hora de camino en la mañana y un chingo de tráfico. Trabajaba ahí por Félix Gómez y Colón en un banco, en la mensajería del banco. Y a lo que voy con esto es que me gustaba mucho esto de viajar en el camión, pues me explico. ¿Por qué? Porque veía un chingo de caras, pues, y en el momento en el que yo iba en el camión, iba tratando de analizar a todas las personas y pensando qué es lo que, por lo que estaban pasando, pues, ¿me explico? Ha sido uno de los mejores métodos para yo poder componer algo, ¿no? Como que el observar, el ver, el analizar a las personas, pues. Y eso, te digo, me pasaba mucho antes de ir a Guadalajara, cuando estaba aquí en Guadalupe, que todavía trabajaba para otras personas. No sé, era tanto lo que yo tenía adentro que quería compartir y que quería que me escucharan. Que me pescaba de cualquier cosa para poder componerte una rola, ¿no? O incluso sacar una idea de una frase, ¿no? Yo soy muy de frases. A mí me mama el rap que tiene contenido, ¿no? Tanto de USA como de aquí de México. Tengo mis raperos tops que yo digo, verga, estos güeyes, ¿cómo le hacen? O cómo no se me ocurrió antes a mí esta frase que suena tan sencilla, pero está muy chida, ¿sabes? Pues, observar siempre ha sido uno de los mejores métodos que me han servido a mí. Observar a todos. Cambia el... Ah, que de hecho, la otra vez hice una publicación acerca de eso. Cambia el contexto. Te digo, pues, ahorita ya no viajo en un camión. Pues, me explico, ya rara vez salgo de mi casa. Tengo lo que se ocupa para internarme 15 días a componer un disco, un mes, ¿sabes cómo? Y a veces va faltando como eso que tenía cuando viajaba a mi trabajo en el camión, pues. A mi antiguo trabajo en el camión, ¿no? Ya no veo las personas estas, ahora la realidad es otra. Entonces, tienes que saber dónde estás parado y cuál es tu realidad hoy para poder compartir de nuevo. Y no perder como que el poder del cual te hiciste, ¿no? Cuando compartías lo anterior. Entonces, también es una lucha enorme eso. Porque luego llega el comentario de la persona que... Ay, no, es que ya rifaba más antes y que ahorita no vale verga y que eso y lo otro. Error, error. Observar esos comentarios es un error, pues. Ponerle atención a esos comentarios porque dijo el Pepe por ahí... Esos comentarios es de una persona que está cagando, ¿no? Y tú le pones atención a esos comentarios. Y tú estás en tu casa feliz y lees ese comentario y te pone de malas. Bueno, me explico, por el hecho de haber leído ese comentario. Te pones a leer más y, no sé, un porcentaje de los comentarios que están ahí, pues, están tirando esa vibra. Y tú dices, pues, verga, güey. O sea, ¿cómo me pongo yo a explicarle uno por uno a esas personas que... Para empezar, ya no tengo la edad que tenía cuando componía ese tipo de música a la que se refiere, ¿no? Y mi contexto ya cambió demasiado. Ya no vivo lo mismo que en ese momento. Y no porque no te comparta lo que compartí antes. Quiere decir que dejé de ser yo. No, güey. Yo cambié. Todo cambia. Las personas, o sea, como van creciendo, van cambiando, van cambiando. Y es una constante evolución natural que no se puede detener, pues, ¿me explico? Ajá. Sí, sí, o sea, que ya no... Va pasando el tiempo, o sea, no tienes la misma edad. ¿A ti no te pasó con tu... Con tu... Con tu style de... De graf. Andrés, sí, o sea, si este... O sea, te entiendo así perfectamente. O sea, porque ahorita me estás diciendo... O sea, tengo relación con... O sea, con lo que dices. En cuanto a... O sea, no me esperé que... O sea, que la... La inspiración que tienes tú, o sea, pues, para... Pues, porque vas a hacer este... Rap, vas a hacer una rola. Y yo pensaría que te ibas a enfocar más en la... En el sonido. Y me dices que es más en lo visual. O sea, estar observando. Porque, bueno, ya sabes, también cuando... O sea, también soy mucho de observar. O sea, de estar viendo las figuras, formas, luces, sombras. Y luego también, pues, las personas. De que, bueno, hizo esto, esto. Y también analizar de que, bueno, así se ve una persona que hace esto. O que hace así. O sea, los gestos, los rasgos. O a lo mejor está viendo así una persona y le... Como le... Este... La luz que le llega. O sea, como empieza... Ah, ok. Esto puede ser así. O sea, inspirarme. Y en el... En cuanto a la evolución esa también. O sea, sí pasa que... Obviamente, o sea, que... Después de agarrar en cuanto... Primeramente en lo técnico. O sea, tienes más técnica y herramientas. Entonces, es... Es inevitable que pinte diferente... Claro. A lo que estaba haciendo antes. Y como dices tú, o sea, pues, ya este... O sea, ya no tengo 15, 20 años, 30. Tienes más experiencia. Pensé que así... Tienes más edad. Yo me iba así de 15, 20, 30 años. Así se traduce, ¿no? Como experiencia. Sí, este... Le vas a poner subtítulos aquí, va. Este... No, pero sí... O sea, precisamente eso. Que dices, pues, si ya no soy el... El que viajaba en camión. O sea, y no porque... No porque se te haya subido. Porque... Pero simplemente, pues, este... ¿Cuántos de los que te escuchan también a lo mejor... Te escucharon andando en camión? Y se pusieron a chambear duro. Y, pues, tienen carros. O sea, pues, qué chido. Algunos a lo mejor tienen dos carros. Y eso es bueno, pues. Porque, pues, todos queremos vivir de la mejor manera. ¿Sabes cómo? Sí. También cuando... Pues, ahorita tengo dos hijas. Te digo, todo el contexto cambió. Sí. De una manera... Porque simplemente, dices, al principio, o sea, tenía... Una, no tenía hijas. Después tenía hijas, pero bebés. Claro. Y luego, o sea, van creciendo. Entonces, aunque seas... Eh... Padre. Pero eres padre de diferentes... O sea, son las mismas hijas. Pero son... También como ellas van siendo diferentes. Entonces, eres padre de diferentes personas. Sí, claro. Este... Y también, o sea, cuando... O sea, rapeos. Eso debe de ser entendible. Aunque a veces nos cuesta porque... La música es algo que reigamos mucho. Y se nos queda, pero con lo... Con algún... Una situación. O sea, un momento. Entonces, es por eso que hay veces que tenemos una rola... Que nos... Nos transporta a ese momento. Sí, sí, sí. Y es por eso que a lo mejor sentimos ese... O sea, no logramos identificar... Pero queremos de que... Es que Geas ya no hace las mismas rolas así como estas. Pero es más bien... O sea, si analizáramos... O sea, otra vez volvemos al punto del inicio del podcast. De cuando... Si analizáramos, o sea, nosotros mismos a ese sentimiento... Es más bien... Las rolas que hizo Geas en ese momento... O sea, cuando la escuché... Yo estaba pasando esta situación... Y es por eso que tengo tan... Tan arraigado esa rola. O sea, y este... Y es por eso que tengo esa fijación con tal artista. Y por eso a lo mejor quiero que siga haciendo ese mismo tipo de rolas... Pero si lo analizo es porque... O sea, fue ese momento nada más. Sí, claro. Y también fue un tiempo que ya pasó, volviendo al... Sí, pues es una manera egoísta del escucha... Sí. De querer encasillarte en solamente un sonido, un contenido en específico. Porque si no es igual, tendrías al mismo público. O sea, no captarías a público nuevo porque tus escuchas van creciendo. Claro. Y después ya se va a acabar y cuando a lo mejor... Bueno, estos los que me empezaron a escuchar, pues ya no me escuchan. Y los nuevos, pues también ya te los perdiste. O sea, y por estar así como queriendo complacer a alguien. O sea, y siento yo que es más bien... Como dices tú, o sea, no ser tan egoístas al escuchar. Y es válido que... Pues yo he escuchado el Geas y actualmente lo que hace... Ok, pues se les respeta y se las mira. Pero ya no lo escucho porque tal vez ya no me identifico con eso. Claro, o sea, es que sí... Eso es bien válido. Lo dijiste tal cual como debería de ser, ¿no? Si ya no te gustó el pedo, fue lo que puse en la publicación. Pues hay un sinfín de cabrones ahorita pegándole bien chido aquí en México. Que pues puedes darle vuelta a la hoja en cuanto a mi pedo e ir a escuchar a otras personas. O sea, porque México es uno de los países que tiene más comentarios negativos en cuanto a la gente que se dedica y que explota un talento aquí mismo, pues en el país. O sea, está el típico cabrón que... Ah, no, y es que el canelo no es bueno porque le ponen puro costal, no mames. O sea, canelo es una pirinola, pues me explico. No por nada está ahí, pues me explico. Ah, no, y que aquel... O sea, siempre surge un cabrón que va a tener un punto negativo de alguien que esté haciendo algo bien chido, ¿sabes? La naturaleza del mexicano, no sé por qué. Miras a cualquier otro lado del mundo. Me gusta mucho el rap colombiano. Y se dan la buena, pues me explico. Me he puesto a leer comentarios, pues se dan la buena. En Argentina, párale de contar, pues me explico.